Hace unos días en el barrio Las Hierbitas del Cantón, Tena, sucedió un hecho lamentable donde murieron cuatro personas. La falta de seguridad preocupó a sus moradores, ante lo cual se instaló cámaras de seguridad producto de una iniciativa del concejal de Tena, Raúl Hidrobo, y una empresa de seguridad. De pronóstico deportivo, y había hecho a través de mi página y poder compartir esa alegría de Ecuador Argentina, y decía que al barrio que más llame, que más se inscriba, le íbamos a regalar una cámara que a bien me había indicado el estimado amigo de Niscocha de poder donar y colaborar en vista de la situación que vivimos acá en la ciudad. Y en eso, cuando registramos, había como cerca de 1.200 participantes, y el mayor número de personas era del barrio Las Hierbitas. Por eso es que se designó al barrio Las Hierbitas para entregarle, y ahora se está cristalizando, se está haciendo realidad este sueño, y que va a contribuir a la comunidad. Representantes y pobladores de este sector opinan que estas cámaras servirán en gran parte para la seguridad de este barrio. A nosotros no nos cuesta absolutamente un centavo, o sea, no le hemos pagado, no nos ha cobrado, solamente nosotros le hemos puesto las manos de obra, pero estamos muy agradecidos. Espero que siga apoyando a los otros barrios. Gracias por este aporte que usted hace a la seguridad ciudadana del Cantón Tena, y no es la primera cámara. Ya vamos por unas 20 cámaras instaladas, más o menos en distintas partes de la ciudad de Tena. Y a mí, de manera muy especial, pues, me enorgullece, pues, que haya un ser humano de buen corazón que nos quiera apoyar y nos siga apoyando. Y con esto creo que vamos a ver que los muchachos ya no van a estar así, entrando a la mala vida, llegando así a altas horas de la noche, venir así ebrios, así fumados. Y es un peligro aquí en el barrio, entonces, yo ahorita veo que con esto, creo que estamos un poco más seguros. Es una seguridad para nosotros como moradores del barrio y Las Hierbitas, y esto, que hoy día mucho nos va a servir. Y quiero que, que así mismo, no sea solo uno o dos, sino que sea algunas cámaras para una, sea parte de eso, para que haya más seguridad. El apoyo de la empresa privada en favor de la seguridad es indispensable. El gerente de la empresa de seguridad indicó que son más de 20 cámaras que se han instalado en distintos barrios de Tena. Aquí en el barrio son dos cámaras, una que podemos ver en la parte posterior y otra en el lugar de los eventos. Son cámaras de 12 metros de altura y son con cámaras con reconocimiento facial y seguimiento de personas. Esto quiere decir que si hay algún evento, alguna circunstancia nos alerta y el barrio ya sale al lugar. Netamente esto fluctúa el precio de unos 6 mil, 8 mil dólares. Pero como empresa lo que se ha hecho es una ayuda, se ha hecho contribuir para que la gente y la ciudadanía, como usted puede ver, se contagie y las autoridades también pongan un granito de arena. Los hechos de violencia y la delincuencia a nivel local y nacional se vive cada día, ante la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, el trabajo mancomunado tanto de autoridades, empresa privada y ciudadanía es una fortaleza para tratar de erradicar la inseguridad en la provincia. Con edición de Yocchichán, informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias por ver el video.